Estimado camarada, mi obra La Oída, cuyo extraño estaba previsto para el próximo septiembre, ha sido prohibida durante los ensayos. Hay sociedades que se vuelven más brutales que otras, pero el poder, el ejercicio del poder descarnado y como en nuestro caso a niveles de cinismo total y desprecio total por la opinión popular, que es lo que estamos viviendo, pues es una de las matices del poder y su lucha con la sociedad. Así pues, mis cuatro obras teatrales se encuentran prohibidas. La edición de mis relatos ha sido prohibida, igual que han sido prohibidos. Cartas de Mora Stalin, del dramaturgo español Juan Mayorga, está ambientada en la Rusia en que vivió y gobernó el dictador. Pero a pesar de ello, resulta una puesta en escena muy actual para reflexionar sobre el poder. Pero la sociedad siempre será contestataria del poder y siempre sufrirá represión, en mínima o mayor escala. Sin embargo, Cartas de Mora Stalin, remontaje de la Compañía Nacional de Teatro, busca también explorar un lado de Joseph Stalin poco conocido. Pero todos los personajes que tienen eso, polémica, pues son mucho más interesantes. Oyendo una entrevista de Orson Welles hace unos días, decía que cualquier ser el más villano, el más vil, el más atroz, tiene siempre una razón profunda. Entonces, esa razón profunda, si no se explora, si no se le da la parte humana, sensible, frágil, pues no resulta un personaje interesante. Pues, ¿qué significa para mí este personaje? Pues significa eso, ser un personaje poderoso y tratar de mostrar su parte débil, su parte sensible, lo que la gente llama la parte tierna, la parte que de alguna manera es admirada. Con Juan Carlos Remolina y Mariana Jiménez, Cartas de Mora Stalin, bajo la dirección de Guillermo Heras, se presenta de jueves a domingo, del 20 de agosto al 27 de septiembre, en el Teatro Julio Jiménez Rueda. Noticias 22, Irma Gallo.